Hola, en el anterior capítulo hemos aprendido a usar las partes más importantes de Microsoft Visual C-Shar 2005 Express. Hemos aprendido a usar el cuadro de herramientas y a identificar los controles cuya finalidad más se ajustaba a la solapa. Hemos aprendido a crear nuevas fichas y así como a agregar nuevos controles a esas fichas. En este capítulo aprenderemos más acerca de los controles en Microsoft Visual C-Shar 2005 Express. Este capítulo será dividido en cinco lecciones. En la primera lección hablaremos acerca de los controles en el entorno. En la segunda lección aprenderemos cómo crear controles en tiempo de ejecución. En la tercera lección veremos cómo crear un vector de controles. Y ya para terminar, veremos cómo crear nuestros nuevos controles y algunas consideraciones acerca de los controles en Microsoft Visual C-Shar 2005 Express.